Permiso Gracias ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cómo? ¿En serio? ¿Todo bien? Yo no sabía que era tan finido Como que era nada Te fuiste rápido anoche, ¿pasó algo? No No Yo la pasé muy bien Y tu amigo se notaba que tan bien ¿Mi amigo? Si, tu amigo Ah, toma Te olvidaste esto Ah, mi billetera ¿Qué es tu billetera? Gracias ¿Qué me decís, palo? Ey O sea, anoche te fuiste así De la nada No sé A mí me gustaría repetirlo Mmm Ajá A ver si te convenzo un poco Mira, eh Tengo una nueva ropa interior Roja De encaje No sé, está ahí en el cajón Para que nos entrenemos ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tengo que el dedo? ¿La boca? No sé Ya No sé Ella No sé No es No sé No sé No sé